Ram, bam, 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 bah, du-ra, du-ram, bam, bam, bam Todo amor y toda pasión despertó en nuestro corazón Lo confieso al principio de mí, pero después yo insistí Esta noche en el baile, me acerqué para estar junto a ti Amor y pasión, entre los dos, dos por siempre hasta el fin Escuchan canciones, canciones de amor a nuestro alrededor Esta noche las estrellas serán testigos de nuestro cariño Amor y pasión, entre los dos, dos por siempre hasta el fin Abre las puertas de tu corazón, para llenarlo de amor Tal vez el tiempo me empieza a querer, cada día más y más Amor y pasión, entre los dos, dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin Amor y pasión, entre los dos por siempre hasta el fin